El verdadero sueño del Dr. Vegapunk ha sido presentado y este consiste en obtener una fuente de energía con la cual poder suministrar a todo el mundo. Así que el día de hoy hablaremos de cuál podría ser esta fuente de energía y de qué manera Vegapunk podría terminar cumpliendo su sueño. Pero antes, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. El arco de Egghead no deja de sorprendernos y tras el pedido de ayuda de Vegapunk a Luffy diciéndole que necesitaba irse de la isla, Oda decidió revelarnos cuál es el objetivo de este misterioso personaje que durante tanto tiempo hemos estado esperando por conocer. Previamente parecía que el sueño de Vegapunk era el de conectar a todas las personas del planeta mediante Punk Records, como lo había dicho en el capítulo 1067. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora el mismo profesor ha revelado que su sueño verdadero es el de conseguir o crear una fuente de energía infinita, es decir, un recurso natural que pueda dar energía a todo el mundo y que todas las islas puedan hacer uso de este. Según Jinbe, los recursos capaces de producir energía son los que han estado causando las guerras alrededor del mundo, por lo que el Dr. Vegapunk dice que si lograse obtener esta clase de energía sería capaz de erradicar los conflictos del mundo. Esto tiene realmente mucho sentido desde la perspectiva de Vegapunk, ya que durante este arco hemos visto que alrededor de la isla de Egghead hay maquinarias capaces de crear ropa y comida, por lo que si es capaz de crear este tipo de cosas podría acabarse el hambre en el mundo. Sin embargo, el problema que ha dicho que tiene es que no tiene la capacidad de darle energía a estos inventos para que puedan ser replicados y distribuidos por el mundo. Esto me da a entender que indirectamente el deseo de Vegapunk es el de acabar con los conflictos bélicos alrededor del mundo, algo que encaja de manera perfecta con lo que Oda nos mostró previamente en el flashback que Vegapunk compartió con Dragon, en el que este le pedía que se uniera a los libertadores, y Vegapunk le decía que no contaba con los recursos necesarios para eso y que por eso prefería seguir trabajando para el gobierno. Es decir, todo este tiempo los intereses de Vegapunk y Dragon han estado alineados, pero mientras el padre de Luffy decidió crear un ejército para enfrentarse al gobierno, Vegapunk decidió aprovecharse del dinero y recursos que ellos le facilitaban en búsqueda de esta misma paz. Sin embargo, creo que la manera de ver el mundo de Vegapunk se me hace demasiado ingenua e idealista. Si bien es cierto que obteniendo una fuente de energía infinita podría ser capaz de dar comida y ropa a todos los habitantes del mundo, creo que esto no detendría las guerras y los conflictos debido a la misma naturaleza del ser humano. Creo que si los conflictos por energía y comida se detuviesen, los distintos países encontrarían otros motivos por los cuales pelear entre ellos, ya sea por la conquista de territorios o por la obtención de un mayor poder o algún otro motivo. Y creo que esto es posible lo que Vegapunk termine descubriendo al enterarse de lo sucedido durante el siglo vacío, ya que otra de las cosas que este capítulo ha demostrado es que comparte con Robin el mismo interés por saber lo sucedido durante el siglo vacío. Sin embargo, con lo que ha sido planteado hasta el momento en la obra respecto a los avances que tenían durante ese siglo, creo que es posible que Vegapunk quiera recrear lo mismo que los habitantes del reino antiguo estaban intentando lograr y haya sido un motivo alterno el que haya creado el conflicto con los 20 reinos que terminarían creando al gobierno mundial. Es por esto que creo que el sueño de Vegapunk es demasiado idealista y que probablemente termine dándose cuenta de lo mismo eventualmente. Sin embargo, por el momento la pregunta que debemos hacernos es ¿Cuál es esta misteriosa fuente de energía que el Dr. Vegapunk desea obtener? Como dije anteriormente, es muy probable que esta energía ya haya existido y haya sido utilizada durante el siglo vacío, ya que el mismo Vegapunk confirma que esta es la fuente de poder que hacía mover al soldado mecánico gigante. Es una energía que el mismo Vegapunk llama como energía ancestral. Pero ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué tipo de energía es la que utilizaban en el reino antiguo y que hoy en día no está al alcance de la mano de Vegapunk? Si releemos el capítulo 1065, cuando Lilith está acompañando a los mugiwaras hacia el Lavoface, ella menciona que han estado investigando un tipo de recurso que pueden utilizar similar a una llama inextinguible. Pero que, si algo así existiera en este mundo, serían incluso capaces de crear un Sol. Esto había estado relacionándolo con los Lunarios y su capacidad de crear fuego. Tal vez, de esta manera, con toda una nación de Lunarios creando fuego constantemente, podría crearse algo similar a la llama inextinguible que menciona Lilith. Sin embargo, con la mención del Sol, es casi inevitable relacionarlo al mismo tiempo con Nika. Como sabemos, Nika es conocido como el Dios del Sol y también al mismo tiempo como el Guerrero de la Liberación. Tal vez, si Nika estuviese de alguna manera relacionado con esta energía infinita y fuese mediante esta energía que el reino antiguo pretendía abastecer a todas las islas para terminar las guerras al igual que quiera ser Vegapunk, entonces tendría mucho sentido que este fuese llamado el Guerrero de la Liberación, ya que podría estar liberando a la gente del hambre y no solamente de la esclavitud. De ser así, si fuese Nika la fuente de energía que el Dr. Vegapunk está buscando, entonces esto significaría que en estos momentos esta energía está contenida dentro de la fruta Gomu Gomu. Mejor dicho, dentro de la fruta Hitohitonomi mitológica modelo Nika que Luffy ha consumido. Tal vez, esto explique también por qué durante toda la serie Luffy siempre ha sido capaz de levantarse y tener energía casi infinita sin importar cuántas veces fuese derrotado. Y también por qué el gobierno ha estado intentando no solo obtener la fruta, sino también eliminando todo registro y rastro de la existencia de Nika. Sé que muchos estarían disconformes si esta fuese la respuesta que Vegapunk está buscando y Luffy tuviese estas características por la fruta y no por sí mismo, pero tenemos que evaluar al menos la posibilidad de que esto termine sucediendo. Oda ha confirmado que sería Vegapunk quien nos daría una explicación sobre las frutas del diablo cuando finalmente apareciera en la historia, y por el momento no lo ha hecho aún. Sin embargo, si descubriese que es la fruta de Luffy el sueño que siempre ha perseguido, esto sería una manera perfecta de justificar el motivo por el cual Vegapunk le daría este tipo de explicaciones a los Mojiwaras. Al mismo tiempo, hemos visto que Vegapunk es capaz de recrear casi de manera perfecta las diferentes frutas del diablo. Lo hemos visto con los poderes de la fruta de Kizaru y más tarde con la fruta de Kaido que consumió Momonosuke, pero actualmente parece ser que los Seraphim también han consumido frutas que el mismo doctor ha replicado. Siendo que el Seraphim Jinbe ha consumido la misma fruta que el Sr. Pink, y el capítulo 1068 ha confirmado al 100% que tanto el Kuma real como el Kuma Seraphim poseen la habilidad de la Nikyu Nikyu no Mi, confirmando que las frutas que los Seraphim han consumido son recreaciones y no han matado a los usuarios originales para conseguir las frutas y dárselas a los clones lunarios de los Shichibukai. De esta manera, si Vegapunk descubriese que la fruta de Luffy es la llave de la creación de esta energía infinita, tal vez después de haber escapado de Egghead, nos explicaría el método que utiliza para poder recrear frutas pidiendo al mismo tiempo que Luffy le permita replicar la suya. Sin embargo, al ser esta la fruta mitológica de Nika y que posee la voluntad suficiente como para haber escapado de manera consciente del gobierno durante 800 años, me da la sensación de que aunque Vegapunk intente replicarla, es posible que esta sea una de las únicas frutas que sea imposible de copiar. De ser así, creo que entonces es posible que el conflicto del siglo vacío pudo haberse dado en un inicio porque los 20 reinos querían también apoderarse de esta fruta del diablo para obtener esta energía inagotable y de esta manera poder controlar al mundo teniendo el poder de decisión sobre quién puede y no puede obtener esta energía. Vegapunk podría terminar dándose cuenta que su sueño es imposible y que sin importar cuánto lo intente, siempre habrá alguien que intente tomar posesión de algo así para poder manipular al mundo, entendiendo finalmente que su mejor opción es unirse a los revolucionarios para que cuando llegue el momento puedan arremeter contra el gobierno y acabar finalmente con sus 800 años de tiranía. ¡Gracias!